hola cómo están vamos a hacer un tutorial desde cero hasta lo más completo que se pueda una vez y otras cosas más y batallas etcétera vamos a empezar primero nos vamos a best acá les va a salir best en español hay un vídeo por ahí en el que uno puede poner el juego en español pero ese ya es otro tema vamos a entrar al juego bueno lo primero que vamos a desaparecer acá posiblemente con ropa nos levantamos con la w ahí en el teclado lo indica me muevo con la fecha de siempre de la mayoría de los juegos de doble asd para saltar barra espaciadora agacharse con control podemos poner la cámara externa con el f4 una cámara externa más lejana con la z rotamos la cámara y la ponemos en la posición que queremos si apretamos f4 y apretamos las flechas podemos movernos dejando apretado el f4 como se ve ahí y con el mouse dejamos apretado la z ya lo dije nos giramos f4 otra vez regresamos nos paramos con la barra espaciadora nos agachamos nos tiramos al piso con la zeta verdad x perdón tenemos el piso con x correcto nos paramos con x o con barra espaciadora en el piso también nos podemos mover con las w sd para entrar al inventario para cerrar primero el chat f12 que lo estamos viendo debajo del teclado f12 lo abrimos y cerramos para entrar acá al inventario apretamos el la y para ponernos la ropa podemos hacerlo jalando así o más fácil dándole doble clic creo que es más práctico hemos doble clic necesitamos una armadura para ponernos la mochila ahora las mochilas tienen determinadas características no todas hacen a todas las armaduras en este caso yo tengo una armadura pesada y esta es compatible con creo que con mediano y pesado lo dice acá no a esta altura lo dice le damos doble clic le damos doble clic al casco y a los protección de brazos esto ya lo tenía en la mochila simplemente le ha dejado igual con las armas en este caso esta arma no nos va a permitir poner otra porque es demasiado grande a no ser que lo hayan arreglado ya lo arreglaron así que ahora sí se puede esto que tengo acá es un lanzamisiles y esta es una metralleta le damos doble clic también a las granadas se ponen solas como se pueden ver en nuestra pistola en utilidad nos ponemos nuestra pistola médica y el tractor bin que yo ya lo tengo con su aditamento es de rayo tractor pues cuando la de curación o de reparación minería etcétera lo más útil siempre es la única suel menos el rayo tractor lo hacemos con la munición y nos ponemos todo esto que está acá y listo ya estamos hasta arriba de armas hay espacio para una pistolita no sería bueno sacarme uno de los misiles simplemente lo arrastro y pongo una de las balas de cargador de la pistola cerramos con y o acá el escape siempre funciona únicamente para el menú en el menú tenemos acá las configuraciones lo cual aconsejo yo por ejemplo en gráficos ponerlo en high 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 que es lo más optimizado del juego las nubes volumétricas preferible apagadas o médium y las tengo apagadas porque no me anda muy bien la verdad el campo de visión debe estar en 100 que es lo más propio para tener un rango de visión mucho más amplio te va a ayudar mucho también en las naves tienes una mejor visibilidad desenfoque de movimiento apagado por eso nos va a quitar un efecto de blur cuando nos movemos muy rápido y todo esto como lo vemos acá con los controles los vamos a dejar por ahora tal cual en la verbosidad de las naves algunas personas las tienen apagadas y las tengo en muy alto como no en lleno totalmente y escape para cerrar el menú ahora me curo como me curo porque tengo poca vida con el 4 saco tanto el arma médica como también el arma del rayo tractor que con clic derecho lo activo pero apretamos otra vez 4 y me voy a poner con la letra b de burro para curarme en el propio brazo dejo apretado el clic izquierdo y me curo como guardo las armas dejó apretada la letra r eso es y quiero volverla a sacar apretó el número 4 y podría curar a un compañero que está tirado en el piso con la ve hago el cambio de hacia adelante y hacia mí apuntó dando el mouse clic derecho del mouse guardo el arma con el 4 dejándolo dejando la presión o la r disculpa hay otra forma de curarse pero en este momento no la tengo vendría a ser con los kits lados acá hay unas cositas rojas que te las ponen lo voy a comprar en este momento primero bajamos o dejamos apretar la letra f para interactuar con las cosas le damos clic izquierdo llamamos al ascensor nuevamente entramos clic izquierdo y voy al piso que deseo en este caso es el vestíbulo vamos al vestíbulo otra cosa ahorita estoy caminando muy lento porque no tengo para empezar pero todo el shift que con el shift corro pero además hay velocidades variables con la rueda del mouse si subo la rueda del mouse hacia adelante voy más rápido si bajo voy más lento y con el shift corro ok acá por ejemplo nos vamos a la farmacia que está acá en el hospital de la estación espacial le damos con efe comprar y digamos que nos vamos a comprar cuatro de estas entonces yo quiero comprar una simplemente le doy comprar acá pero como yo quiero comprar cuatro vamos a 4 listo ahora hay un un como se me esto un inventario del hospital que es diferente al hospital del resto de la estación así que todo lo que compren en el hospital pónganselo de inmediato o guarden en la mochila para tener accesos a lo que compren nos vamos lo más rápido que podemos si vemos abajo a la izquierda aquí esto es el agua esta es la cantidad de medicina que nos hemos puesto en el caso del agua también si es que tenemos hambre nos saldría acá un estómago el cual va a ir bajando poco a poco entonces ahorita como nos falta agua vamos a ir por ella por ejemplo la tenemos acá a la izquierda entonces yo le voy a dar con efe y me compro una la debería agarrar no la agarró ahí la tiene ahora como para tomar agua de un solo tirón lo primero que tengo que hacer es sacarme el casco puedo tirarlo el casco al piso lo cual es peligroso pues se pueden agarrar o se puede buggear puedo meterlo en la mochila o en el inventario en este caso de acá vamos a ponerlo acá aquí está mi casco ahora una vez ya tengo estoy sin casco porque obviamente con casco no puedes tomar agua dejas apretado el clic izquierdo también podrías beber pero va a tomar por sorbos entonces con el clic izquierdo nos tomamos todo el agua de golpe ahora si vas por la mitad y lo sueltas ahí va a quedar también te guardas la mitad del agua para después en mi caso me la tomo toda y para no ser sucios vamos a poner el agua vamos a colocarla acá en el tacho de basura es bueno ese intento no lo voy a recoger ahí se queda acá también tenemos más agua pero quería mostrar cómo se hacía en el caso de la comida hacemos exactamente lo mismo si la tengo en la mochila simplemente la voy a arrastrar hacia mi mano y hago el mismo procedimiento de sacarme el casco y clic izquierdo ahora este señor que va adelante está corriendo mucho más rápido que nosotros porque no tiene armadura nosotros estamos con todo el peso de las armas y la armadura y la mochila lo cual nos hace seguir bastante más lento somos mucho más pesados entonces acá es donde pedimos las naves entonces tenemos acá algunas naves digamos que queremos para mostrar voy a sacar la redime hangar 5 nos dijo verdad entonces ahí vemos el punto que incluso que nos dice hangar 5 podemos ir a cualquiera de los ascensores hay bueno está este señor pesado decidete hangar 5 antes podías ir abriendo las compuertas no sé si ahorita lo puedes hacer a ver digamos que abrimos puertas podemos hacerlo de dos maneras una es en acá en amigos solicitamos a haber un jarbo que ver un jarbo que es donde estoy yo llamamos se va a establecer comunicación y nos debería abrir pero no no está funcionando correctamente vamos a cancelar la comunicación vamos a subir a la nave corremos con shift saltamos con barra espaciadora ahora lo mismo que estoy haciendo lo pueden hacer en la ciudad simplemente que los caminos son más largos y un poco enredados pero es exactamente igual todo claro que también puedes encontrar armas y cosas no cosas que en algunas estaciones también abrimos ahí con la efe nos hacemos hacemos un con la rueda dejando apretada la efe cerramos la puerta trasera en el caso de este si es una nave y un solo pasajero simplemente entran a la cabina acá nos podemos acostar en la cama en la cual nos va a dar dos opciones una desloguearse es decir salir al menú y puedes volverte a lograr en cualquier otro momento y vas a aparecer en tu nave ahora para acceder a las torretas todo siempre con la efe digamos subimos a la torreta superior siempre buscando los carteles virtuales perfecto ahora como la enciendo vengo acá y busco los botoncitos cada torreta no es igual una que me diga power on o en este caso activar energía la tengo sin embargo para mí este estilo de movimiento no me gusta entonces con la letra q lo pongo más preciso este es como que tiene como un resorte este es precisión pura modo de disparo común lo cambio dejo apretada la letra efe no me está dejando algún motivo bueno abajo en los botones cambiar de de modo de disparo switch mode pero no me deje en este momento hay varias opciones para hacer nos bajamos como de la torreta nos bajamos como de la torreta o nos levantamos de una cabina de piloto o lo que sea siempre con la letra y y dejamos apretada la y y no me bajó creo que es 30k si 30 acá es cuando el servidor va a crecer ya era el teclado que me estaba molestando entonces acá podemos con la cambiar el modo disparo por ejemplo entonces ahí intercala los tiros no etcétera no sé por qué no está sonando el juego o suena muy bajito vamos a opciones audio le subimos un poquito el volumen a 75 ahí está bien hemos salido de la torreta nos dirigimos hacia la cabina listo al asiento del piloto con la letra f yo tengo vindeado vindeado significa que está vinculado el botón primero prender la nave con r z para ver dentro de la cabina y yo tengo vindeado con la el cero como lo vindeo escape opciones vamos a controles atajo de teclado ajuste de controles avanzado ahora pedimos entonces que con el cero yo lo pediría o con F1 que nos hable el móvil glass que es el reloj que tenemos en la muñeca lo cual nos va a dar muchas opciones vamos a amigos y pedimos que nos salen las puertas como podemos ver ahí nos están abriendo las puertas arriba correcto la nave que la tenemos encendida yo a mí no me gusta tener esto acá entonces lo cambio y pongo self status o estado personal en español marcamos un poco en el caso no de y ahí está nuestro estado de la nave y este es el del objetivo acá tenemos la velocidad la cual la movemos con la rueda que va a ser la velocidad tope que le vamos a poner correcto y del lado derecho está la altitud a la que estamos estas son nuestras armas las cuales tenemos a nuestra disposición esta es la cantidad de gasolina de hidrógeno esta es la de cuantáneo de hidrógeno es para movernos en el espacio cercano y cuantáneo para hacer viajes largos por ejemplo de un planeta a una luna la cual nos deponería muchísimo tiempo con hidrógeno despegamos con la barra espaciadora lentamente podríamos apretar el shift y salir rápidamente pero podemos chocarnos si tenemos problemas ponemos la cámara externa con la letra Z ubicamos mejor la cámara eso es metemos las ruedas el tren de aterrizaje con la letra N perfecto si gusto vuelvo a poner la cámara en posición y nos podemos mover así bueno ya estamos he tenido que sacar el teclado lo siento voy a procurar dejar bien en claro cuáles son las teclas está causando muchos conflictos con el juego aceleramos a máxima potencia con shift eso nos ha dado un mayor impulso y mayor aceleración pero nos consume el boost entonces si queremos cambiar eso acá tenemos un triángulo de poder que con F9 lo ponemos todo en potencia motores que es el de abajo o ponemos todo a escudos que es creo que el 7 varias veces y el F6 creo que es a motores F5 a armas eso sería yo también esto lo tengo vindeado con los botones del mouse F8 es para realizar toda la potencia neutral si lo ponemos todo a armas vamos a tener más munición y va a recargar más rápido las armas a escudos recargamos mucho más rápido los escudos y tenemos más fuerza en los escudos y eso sería y F9 potencia a motores para disparar clic izquierdo correcto enviar a misiles ¿cómo hacemos? con el botón de la rueda del mouse en mi caso tengo 16 misiles de estos ahora yo no quiero disparar uno solo sino quiero disparar 2, 3 o 4 que es lo máximo apretamos la G una vez dos veces tres veces ya tendríamos cuatro queremos volver a uno correcto eso sería si nos están disparando misiles volvemos a cambiar a a rayos láser o metralletas queremos cambiar perdón nos están disparando misiles contra medidas como las tiramos con la letra H esas son bengalas ahí van las bengalas y con la letra J es para que no nos puedan marcar ese es el shaft vamos a interferir sus radares para que nos puedan apuntar con la J con la H bengalas J es interferencia esas chispas que salen son nuestras esos pedacitos de cosas perfecto giramos la nave en así con la E y la Q hacia abajo con el mouse vamos hacia abajo y hacia arriba yendo con el mouse yendo con el mouse hacia arriba subimos la nave bajamos queremos frenar apretamos la letra S ahora si nos movemos con la A es nos movemos así hacia la izquierda y con la D hacia el otro lado exacto exacto perfecto de esta manera se pueden hacer muchas maniobras correcto bajamos el tren de aterrizaje con la letra N como ya habíamos visto y la guardamos también con la letra N ahora para hacer un viaje cuántico digamos queremos irnos estamos acá en estamos en Hurston perdón F2 y abrimos directamente el mapa estelar nos acercamos con la no sé por qué no me sale no me está saliendo tampoco me deja bajar bueno como están leyendo acá en el chat se viene un 30k que dijimos que es que va a crashear el servidor lo cual pensé que ya no pasaba porque habían puesto una medida anti crash ahí está el 30k correcto cuando salga esto no pasa nada gracias a Dios no pierdes tus cosas simplemente hay que volver a entrar y ya está bueno necesitamos otra vez acá vamos directamente a abrir la nave a ver en este caso como esto no tiene más que cabina F desde afuera y asiento del piloto o como está en inglés le damos y subimos para ver la animación podemos ponernos cámara externa ahí vemos como se sube la nave el cual me gusta mucho ya estamos dentro encendemos primero la nave una cosa una cosa que me había olvidado de comentarles es en este caso tenemos poco hidrógeno poca o mejor dicho gastado nuestro hidrógeno y nuestro cuantáneo para recargar F1 todas las acciones se hacen desde el F1 le damos a la llave de tuercas lo cual nos permite reparar que en este caso no lo necesito reabastecer munición y misiles o tropeos en el caso sea necesario o lo que sea de armas cuantáneo que es combustible e hidrógeno que también es combustible como vamos a poder ver en breve nos va a subir esto ya las armas se cargaron ya nos subió el hidrógeno y ahora nos va a subir el cuantáneo listo yo con el cero lo voy a abrir las puertas para no estar haciendo este proceso que es el de pedir acá en amigos en la estación en la que estés nos vamos tengo miedo de como salgo en F4 me fijo mucho mejor aceleramos con shift y con BW obviamente ahora si digamos que queremos hacer un viaje hacia cruzader correcto acá si me sale el vez la flecha estamos acá nosotros acá está la estación Everest Harbor y acá está nuestro triángulo azul que somos nosotros nos vamos a ir a cruzader le damos un clic y le ponemos set route esto es lo que vamos a lo que requerimos de combustible para llegar hasta allá aportamos la letra B de burro una sola vez como ya lo tenemos marcado va a ser el único punto que nos va a salir si no lo tuviera marcado aportamos F2 le ponemos clear es decir ya no queremos eso y nos va a salir todos los puntos de viaje a los que podemos ir pero digamos que no me ubico entramos al F2 y le marcamos set route marcar ruta ahora sí lo dejamos que cargue un momento apuntando hacia cruzader con el motor cuántico encendido con la letra B de burro una vez ya lo tenemos marcado y completado dejamos apretada la letra B de burro y saltamos en viaje cuántico queremos ver el viaje cuántico apretamos F4 con la letra Z podemos girar con la rueda del mouse y de pasada vemos la nave que está muy bonita ahí está el sol recto queremos hacer una toma digamos maravillosa con F4 igual que con la cámara externa del personaje igual también con las naves dejamos F4 y nos podemos alejar con las flechas del teclado o acercarnos mucho izquierda derecha acercarnos y alejarnos y para bajar y subir la cámara con Ref Paj y Af Paj bajamos y subimos la cámara siempre todo con el F4 apretado y con la Z soltamos el F4 con la Z giramos la cámara nos centramos esto y nos ponemos en la misma posición en la que estábamos antes revisamos por donde vamos F2 ya vamos a mitad del camino casi casi esta es nuestra posición vamos avanzando bastante rápido porque tenemos un motor cuántico militar los militares los motores cuánticos militares son los más rápidos del juego sin embargo son los que más consumen combustible entonces si tenemos una nave pequeña posiblemente no va a llegar de un punto a otro por ejemplo de acá a acá no va a llegar entonces si le ponemos un motor civil va a ser más lento pero sin embargo no va a permitir llegar de cualquier lado a cualquier lado ok acuérdense que nave pequeña motor civil y naves ya con más capacidad de combustible motor cuántico militar los industriales no van a permitir llegar a cualquier lado pero son muy muy lentos y los steel pues casi nadie los usa supuestamente eres más invisible tienes menos rango de detección pero bueno yo no los uso ya estamos por llegar acá este es el los millones de kilómetros que nos faltan tres que en verdad es poquitísimo a la velocidad a la que vamos ya estamos a punto de llegar esto como ven acá hemos gastado de combustible lo cual es poco y hemos llegado al planeta eso es y llegamos correcto ahora por qué gira así bien queremos irnos hacia la estación de este planeta cruzador para fin station correcto vamos al f2 abrimos el mapa estelar y marcamos ser fin nosotros estamos del otro lado así que nos va a mandar a un oem un punto orbital al cual vamos a saltar marcamos esperamos que cargue y apretamos la letra de grande dejamos apretada saltamos correcto ahora nos vamos hacia dios mío esta cosa ahora nos pide saltar a otro punto más y ya tenemos la estación acá perfecto ser fin station ahora una vez que hemos llegado a serafil acá hay unos truquitos aún no spawneala hay spawneo a veces cargo un poquito en renderizar bien acá tenemos unas cuantas cositas en el caso de tener una nave más grande digamos lo que podemos hacer es nos acercamos hasta que nos den que nos podemos que podemos aterrizar acá que nos contactemos pero para no estacionarte ni nada si es que estás muy apurado lo que puedes hacer es salir de la cabina y si tienes espacio como por ejemplo en una titán puedes pararte dentro de la nave y entrar al menú es decir a tu inventario ahora si yo me salgo de la nave con la letra y mi nave está acá ¿verdad? correcto pero acá yo también puedo ya entrar al menú sin necesidad de entrar a la estación espacial entonces digamos sabes que no quiero nada de estas cosas las quiero guardar no quiero gastar entonces ahí puedo yo también interactuar con estas cosas con mi inventario vamos a sacarlo porque quiero probar el lanzamisiles está hasta el final siempre lo último que te sacas lo ponen al final y me lo pongo y listo así interactúo con el inventario sin necesidad de entrar a la estación vamos a entrar de todas maneras a la estación para mostrar algo que quiero enseñarles hay dos maneras nuevamente de pedir así como de despegar también puedes pedir solicitar aterrizaje una es F1 comunicaciones las amistades y pides aterrizar eso es y nos da el punto este círculo con una flecha hacia abajo es a donde aterrizar la otra forma es con el vindeo que yo la tengo en el cero que ya les había explicado está en el menú no vayan muy rápido acá porque hay probabilidades de que se choquen vayan a una velocidad media moderada para mí una de las maneras más rápidas de estacionarse sin tener que estar calculando tanto cuál es el el ancho de la nave con la puerta y todo eso normalmente bajan un poco la velocidad y se meten de punta de nariz bajan el tren de aterrizaje con la letra N y me vengo de punta así tal cual hacia el medio una vez ya estoy prácticamente dentro simplemente giro la nave y me aterrizo con control 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 bajo y listo siempre apaguen los motores con la letra I y y la puedes prender también con I escudos con la U perdón esos son este demás o la O son escudos apago escudos con O apago los escudos con la letra O los vuelvo a prender con la letra O no me están cargando ahorita los escudos como pueden ver ¿por qué? porque demoran apenas va cargando un poquito entonces lo que hago yo ¿qué cosa es? le pongo máxima potencia escudos incluso lo pueden acá girar si ustedes quieren desde el mismo panel le pongo máxima potencia escudos y comienzan a cargar más rápido y con la letra U apagan toda la nave quiero prender únicamente los sistemas con la letra U prendo motores con la letra I y ya está con R prendes toda la nave de golpe pero para bajar de la nave siempre apaguen los motores con la letra I porque cuando la vuelvas a pedir tu nave puede estar levitando y te va a ser imposible entrar a la nave correcto bajamos de la nave con dejando apretada la letra Y nos bajamos correcto ahí está la nave llamamos al ascensor y lo que vamos a hacer ahora es guardar la nave siempre acuérdense de guardar la nave vamos al vestíbulo lobby en caso que esté en inglés lobby está renderizando está cargando está cargando ya vamos a cualquier pantalla de estas le damos le damos con la letra F clic y acá está guardar ahora yo tengo todas estas naves que están en otro puerto por ejemplo esta está en Everest Harbor entonces ¿qué hago? la voy a pedir ahora tengo 28 minutos para que me entreguen mi nave en la que antes estaba hace un rato es mucho tiempo sí entonces ¿qué? puedo esperar únicamente 9 minutos y después pagar una cantidad para tenerla mucho antes de tiempo en vez de 28 solo en 9 minutos igual con todas las naves les voy a pedir la Comet también y así vamos reclamando todas nuestras naves para tenerlas acá esta no esta es una cuatrimot esta no 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 y la Taurus listo X o simplemente nos alejamos del monitor con la S hacia atrás y simplemente nos vamos la otra cosa que les quería mostrar acá es que ahora yo había salvado en la estación que están en otro planeta en Hurston entonces si algo me pasa y me desviven yo quiero aparecer acá entonces para hacer eso vamos a ir al hospital y hacer un planeta o una estación recomiendo siempre las estaciones bajar a los planetas únicamente para cosas muy específicas me voy a la estación y voy a ubicar esto estos paneles que dicen regeneración y le doy a esta posición reaparecer aquí ¿no? esta vendría a ser mi ciudad de origen el primer lugar donde aparecí aparecí esta es la de Hurston y esta es la que estoy yo acá ahorita le damos acá confirmar sí listo ahora si me pasa algo voy a aparecer acá correcto genial tengo un poco de hambre como decíamos en esta estación si tengo muchas cosas así que vamos a guardarlo acá nomás y jalo la manzana a mi mano la toma y dejo apretado el click izquierdo puedo ir caminando incluso mientras como listo ya se la comió ya estoy al 100% de comida hay algunas bebidas que también te dan tanto agua como alimento como estas hay una que es verde igual que esta esta es naranja las que son transparentes solamente te dan agua son celestes ¿no? el color del agua perfecto ahora ya que hemos hecho esto nos vamos a hacer unas misiones para que vean como se hacen vamos a hacer dos misiones principales una que es en piso a pie con armas de combate cuerpo a cuerpo digamos metralletas y eso y la otra que es misión en nave vamos a ver como se hace que esto les va a ayudar a ganar dinero y reputación pedimos la misma nave en la que estamos nos manda el hangar 3 solicitamos ascensor esas puertas a veces se duplican no pasa nada simplemente avancen hangar 3 ahí lo puedo ver la posición ahí se va listo felizmente como había apagado los motores la nave no está levitando por acá me sería imposible acceder a ella pero como apague los motores no pasa nada dejamos apretada la F con el mouse le damos a subir a la entrar a la cabina del piloto R encendemos la nave 0 para mí pedimos que nos abra en la nave digo las compuertas yo creo que a estas alturas podemos más o menos salir N guardar tren de aterrizaje no pasa nada la nave la tarea nos vamos a contratos correcto casa recompensas y digamos acá yo tengo un r3 rt en el mío me sale tr pero todo en español ese es un high risk target es uno es una misión difícil para salir a veces mostrarla seguramente no saldrá alguna nave poderosa en contra acá están los permisos que se tienen que ir sacando por cierto para ir desbloqueando cada vez más mejores misiones y recibir más dinero aceptamos la misión nos va a mandar acá aceptadas esto es para dejar de rastrear o rastrearla con el rastreo la vamos a ver nunca se olviden de poner en mercenario call to arms en inglés o un llamado a las armas en español call to arms lo ponemos siempre esto nos va a dar un plus por cada soldado enemigo que matemos o cada nave que vayamos a destruir que sea malvada y listo f1 para cerrar esto es que nunca y nos vamos acá marcamos buscamos la posición y nos sale no sé específicamente dónde está vamos a abrir el efe está acá en deimar última posición marcamos ruta listo no nos está dejando vamos a sacar un punto cercano cualquiera cualquiera que esté que nos lleve que nos saque de la interrupción del planeta y vamos a hacer un truquito para no perder tiempo cuando no te ponen una línea directa vamos a hacer esto una vez que ya salimos que se nos interpone apretamos u apagamos la nave apretamos r volvemos a encenderla y ya salimos de ese problema que no nos dejaba viajar porque estábamos obstaculizados en donde nos vamos a deimar ha hecho un salto es un salto falso no sé por qué nos vamos preferible que vayan avanzando todas las misiones en un mismo punto el mismo planeta porque eso les va a dar lugar a mejoras recompensas y van cambiando de planeta en planeta no llega a ser tan bueno porque la reputación del planeta también ayuda mucho yo por ejemplo a mí me gusta hacer las misiones acá en cruzada yo me acostumbre nada más que me gusta la ciudad ahora lo tenemos aún a 27 kilómetros apagamos con la letra del viaje cuántico para que no nos moleste la visión la altitud ya tenemos acá no se olviden no se pegue mucho armada externa probamos el arma ya tiene unas balas enormes tenemos nuestro primer objetivo es una corsair bueno son varias naves estamos muy cerca del suelo vamos a bajar con la rueda del mouse no le ha dado ni un solo tiro ni uno porque estoy muy lejos esta es una no le ha dado ni un poco nada y no tengo casi los escudos reventados pero ya tengo la nave enemiga casi destruida Dios, no he pasado muy cerca de ella Vamos media vuelta Vamos por el objetivo principal primero Lista, cayó Ahí está en softed Vamos a terminar de reventarla Porque sí, porque me gusta La nave ya está inutilizada Acá ha aparecido, no sé, otro jugador En una... Hércules, ok No la vamos a marcar, no queremos problemas con ellos Vamos por las otras naves Estamos muy cerca para tener los misiles ahí Así que vamos a... Una trayeta Yo ya me podría ir porque ya hice el objetivo Pero vamos a eliminarlas todas La vida sigue viva Dios santo Que dura, ¿no? Lista, muerta Nos alejamos para probar los misiles Vamos a ponerle potencia a escudos Vamos a ponerle potencia a motores Cambiamos a misiles con la rueda del mouse Vamos a meterle de una vez los... Eh... Cuatro Ahí el otro jugador me está ayudando Muerta esta y faltaría únicamente esta que está acá Y este que estas balas hacen pedazos Tiene un cañón demasiado grande Hecho Vamos a saludarlo Le mandamos un saludo Le decimos gracias Gracias por el apoyo Y nos vamos Ahora Podríamos recargar la nave Nos quedan pocas munición Pero como vamos a hacer munición en... Tierra No vamos a ir a recargar Apretamos F1 Y podemos ir a un búnker O algo similar Eh... Ahí sí Las naves son siempre en casa Recompensas Y mercenario Es... En tierra Ok Vamos a... Vamos a... Hmm... Hmm... Vamos a ver esta Acá dice... Eh... Pandilla local Ha encontrado... Bueno Vamos No tenemos equipo Vamos Nosotros jamás Sitio de guardia contra hostiles Está en esta misma luna Del otro lado Post moluto Si no me equivoco Este sitio es totalmente criminal Ahí me respondió Nate Dice cuando gustes Cuando quieras Gracias por la ayuda Hacemos el viaje cuántico Dejando apretada la letra B Y vamos a la posición De este... Búnker Misión Que tenemos que hacer Acá les voy a enseñar Cómo usar las armas También Después también pueden hacer Minería Transportes Yo la verdad Hace muchos años Años Que no hago minería Así que Se lo voy a dejar por ahora Para tal vez otro video Que ya tengo uno Pero es un poco antiguo Y el transporte Si es bastante sencillo Lo único que tienen que ver Es algunas páginas En las que le salen Cómo... Eh... Qué rutas hacer Y cuáles son los mejores productos Para... Eh... Tradear ¿No? Hacer tradeo A ver Si acá hay Alguna torreta Enemiga Nos va a disparar Entonces para... Podemos... Tenemos dos opciones O aterrizar lejos Y caminar mucho O destruir la torreta Si es que tenemos Una nave poderosa No Apenas nos va a disparar Ninguno Porque dice ahí Este área controlada Por cruzader Así que... Perfecto Ahí En este caso Tres torretas Pero no nos van a disparar Ok Porque estamos En esta misión Que nos están pidiendo Ayuda Bajamos El tren de aterrizaje Con la letra N Tenemos mala visión Nos ponemos un poquito más acá La cámara Eso es Bajamos la velocidad Y listo Miren la rodita Del mouse Esto Que la tengo Casi el mínimo Para poder aterrizar Correctamente Bajamos Apagamos motores Con la letra I Siempre No se olviden Nos bajamos la nave Dejando apretada La letra Y Perfecto Ya estamos acá Correcto Acá hay una arrow Que no sé quién es Esta nave Debe ser de otro jugador Espero que no Está adentro Y me vaya a disparar Pues no Pues Voy a tener que Desvivirlo Con la letra T Prendemos nuestra linterna En el caso La tengamos en el arma Con la letra U No tengo yo Ahorita Bajamos En el ascensor Dejamos apretada La letra F Y vamos al nivel 1 Nos agachamos Por si las moscas Bajando la ascensor Acá a veces se ponen Gente fregada A tratar de matarte Vamos a ver si es que hay Alguien acá Esperándome Nadie Correcto Bajamos Por aquí Veamos Si hay aliados Tienen un triángulo en la cabeza Pero acá parece que son todos enemigos Casi le disparo Y este es soldado Casi le disparo Este es soldado No tienen el triángulo en la cabeza En este momento Por algún motivo Está como bugueado Así que hay que tener cuidado Estos trajes Por ejemplo De cruzader Y los policías Son Azules Este tampoco Le disparen Este es un civil Pero no sé No están apareciendo Los criminales Cosa rara Acá tenemos una caja De medicina Vamos a darle con la F Click A recoger a botín Me llevo estas dos pistolas Nunca están de más Las cargas Esto Bueno vamos a probar esto Apuntamos con click derecho Y con click izquierdo Disparamos Se recarga solo O en el caso Que tengamos la mitad de las balas Con la letra R Un solo toque Recarga Para cambiar a mi pistola Aprieto la letra El número 1 El número 2 Son las Armas El 3 Son armas muy pesadas Como el lanzamisiles Oh No no es Y el 4 Son las de utilidad ¿No? Y esto que es un rayo tractor Con el cual puedo mover cosas Acá nos han dejado una caja roja Puede que hayan armas acá Veamos Y hay un P6 Me gusta esto Me voy a tirar al piso por ahora Después me lo llevaré Dios No sé qué pasó ahí Para las granadas Con la letra G Click izquierdo Dejamos apretar el click Y soltamos Correcto Volvemos a repetir Procedimiento G Click Y no soltamos No soltamos No soltamos Hasta que la soltamos Ahí me hice mucho daño Porque me tardé mucho En tirarla Ahora podría sacar la pistola médica Con el 4 Y con la B Como ya habíamos repasado Curarme Y la otra Es con la letra C Tengo acá Los Consumibles Simplemente me pongo Una Aprieto Y estoy al 100% Como lo dice acá Tengo estas Porque tengo 4 Con la letra R Dejando apretada la letra R Lo guardo En no hay criminales Esto se ha buggeado Con el 0 Puedes Agarrar a Puñetes Click derecho Puñetazo Si lo dejas apretado Carga el puño Y con los dos al mismo tiempo Te cubres Derecho Puñete derecho Izquierdo Puño derecho Y lo dejas cargado Tiras un golpe fuerte Con los dos Te cubres Y con la rueda Del mouse Central Lo noqueas Cuando estás muy cerca Casi lo noqueo A este tipo Dios Para guardar los puños Igual R Acá hay otra caja roja Vamos a ver Que cosa hay Ahora todas las naves Tienen maletera Por si acaso Entonces podríamos Guardarla En la maletera De la nave Este sniper Lo que no me acuerdo Donde está En esta nave Creo que está atrás Sí, acá está Jalamos el sniper Al almacenamiento De la nave Su pequeña maletera Que tiene Vamos a guardar Todas estas cosas El click Para equiparnos Esto Listo Y nos vamos Ah Ya salió La oleada Ya salió Acaba de salir La oleada Que increíble Vamos a volver a bajar Ahora incluso Les aparecen Los triangulitos A los Aliados Parece que se ha demorado En cargar esto En la planta baja Están Ya que hay unos muertos Podemos robarnos Sus armas Agarrar sus armas Bueno, queda uno Para que lo maten al guardia Listo Queda uno más Está del otro lado De allá Listo Con esto es lo que decía Para noquear Con la rueda Del mouse Click de la rueda Del mouse Ahora en 50 segundos Va a salir La siguiente oleada Para lootear Un cuerpo Mientras que viene La otra oleada ¿Cómo hacemos? Abrimos esto Y ponemos Recoger botín En español O Loot En inglés ¿No? Ya que podemos Simplemente cambiarnos De casco Por este Por ejemplo O Cocar sus cosas O la munición No las podemos agarrar O si no la tiramos Si no nos gusta Las almas También nos podemos Equipar en la espalda Etcétera 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 Y con El rayo tractor Podemos mover Los cuerpos ¿Cómo hacemos esto? Le damos click Y con la rueda Del mouse Los alejamos O los acercamos Bueno ¿Yos serían los criminales? Vamos a dispararles Uno menos Ay demonios Perfecto Están abajo Los últimos Por ejemplo Yo quiero guardar Esta arma Y quiero coger esta Simplemente La Equipo Listo Vamos a usarla Por ejemplo Aquí Aquí Bien Sí Aquí 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 Si Cualquier Cinco balas Vamos a ver si lo podemos matar Con las cinco balas que quedan Ah El objetivo se ha teletransportado Por algún motivo No pude Cambiamos a pistola Como tengo armadura pesada No me ha hecho daño Pero me ha podido hacer daño Vamos a esperar la siguiente oleada ahora Ya salieron A ver vamos a buscarlos Vamos a guardar esta arma Y vamos a coger Ay dios acá están Tengo muy pocas balas Voy a Cargar esta y recargar esta Vamos a Guardar El arma Y vamos a coger Esta que está acá Para no gastar tanto mis balas Vamos a usar sus propias armas Por acá no veo a nadie Acá hay uno Escondido Ya no le quedan balas A esta arma La soltamos ¿Gota? Gota Quedan cinco Que no sé dónde están Estos servidores son para unas misiones en específico Que dan mucho dinero cuando las subes de nivel Pero eso es mucho más complicado Estamos haciendo ahora lo más básico Para que puedan tener un conocimiento Completo del juego Completo del juego De cómo Operar el juego Los últimos dos son acá Y el último está acá Este es pesado Ese aguanta muchísimo Bueno Tiene mucha vida Vamos a robar su arma Vamos a robar su arma Es un poco más Poderoso Y daño uno Y ya es que estás muy mal Entonces guardamos acá Con la R Y vamos a llevarnos Este cuerpo tan Maravilloso Este soldado ¿No? ¿Verdad? Sí Vamos a sacarle la munición ¿Cómo le saco la munición? Aperto inventario Y simplemente la arrastro Doble clic Y se la pongo Listo La tiro acá Esto Al piso Eso es Y Y Para cerrar Ahora me quiero llevar Todo este cuerpo Que me fascina Vamos a llevarlo Con El tractor bin Incluso este me viene Con mochila Y todo Nos tenemos acá Vámonos para arriba Creo que el casco Y las perneras Es lo más Ideal La mochila también Y la mochila Y las perneras Listo Vamos a poder Con toda la armadura No nos vamos a llevar El under suite Porque nos da igual Y nos vamos acá Porque tenemos tiempo Límite Para salir de la zona Porque la misión Ya acabó Entonces Hemos sacado dinero Hemos sacado armas Hemos sacado armadura Hemos sacado reputación Que le voy a explicar Apenas suba A mi nave Una cosa acá Que es El delfi Acá Tenemos por ejemplo El casa de recompensas Bounty hunter Es lo de las naves Es matar naves Yo ya lo tengo Al máximo Pero por el reseteo Me han quitado Algunos permisos Me han quitado Los permisos Entonces tengo que volver A abrir los permisos Hacerlos Para que me den Las mejores misiones Que hay Y en el caso De Crusader security Que es este Este es el De matar naves Pero del planeta Yo ya lo tengo En 4 Te da bonus De pago Más 10% Este te va a dar Más 15 Por eso yo digo Que es mejor Hacerlos todo En un solo planeta Y este más 20% Y este de seguridad Es el de los bunkers Ok Entonces Sería eso Después este Por ejemplo Es de otro planeta Que es de R Corp Este es de Hurston Que prácticamente No ha hecho nada Y tenemos este Por ejemplo Que es de criminal Estos es que Asesinos Y todo este tipo de cosas Acá la gente Te va a venir a Vas a tener criminalidad Y te van a venir A atacar Prendemos las luces Con la letra L L Prendemos Apagamos Y nos vamos De acá Toma la externa Pim pum pum Metemos las Tren de aterrizaje Con la letra N Y nos vamos Para finalizar Voy a Únicamente Para que sepan Cómo se curan En el hospital Porque El grado 3 Te lo puedes curar En una cama médica De una nave Podría Pero en este momento No tengo cama médica Entonces Lo que vamos a ir Es a la estación O a una ciudad Obviamente Vamos a ir a una estación Que es mucho más fácil Vamos a la estación Y vamos al hospital De la estación Para curarme Esa herida De pasada Que descargo También Todo el botín Que he sacado Del búnker Siempre te pasas Un poquito Cuando vas De una luna Hacia la estación Directamente Lo que tienes que hacer Es girar 90 grados Y la vas a tener En tu espalda Eso a veces Al principio Me despistaba Un poco Ya llegamos Apagamos El Motor cuántico Ahora Hay un truquito Acá Que le voy a hacer Yo Que es No quiero gastar Recargar Las balas Ni reparar La nave Ni nada Entonces Simplemente Voy a dejar Abandonada Mi nave Y reclamarla Me costará Un poco De tiempo Pero me sale A cuenta En cuestión De dinero Mientras puedo Ir usando Yo otra Nave Por ejemplo Entonces Entonces me voy Acá En esta estación Estos lugares Se llaman Pads Acá Puedes dejar La nave Sin necesidad De guardarla En un hangar Simplemente La dejas tirada Acá Donde están Estas esferas En esta estación De serafín Acá Y si no Es donde salen Un montón De naves Siempre van a salir Muchas naves Acá Las dejan tiradas Simplemente No hay espacio Donde estacionarme Qué pena Entonces lo que voy a hacer Es Me acerco Bastante Y simplemente Voy a dejarla Tirada En el espacio Y ya está Bajo el esto A cero Apago los motores Y me bajo Listo Ay Verdad Pero lo que puedo hacer Es Desde acá mismo Me voy a la maletera Para descargar Todas las cosas Porque No tengo que estar Dentro de la estación Para poder Entrar Al inventario De la estación Puedo hacerlo Desde acá Entonces vamos a hacerlo así Este es El Local Vamos a mover Todas las cosas Para acá Simplemente le puedo dar Uno por uno O Move all En inglés O mover todo Le doy move all Listo Y tengo la nave Vacía Y todo En mi local En la estación Esto es personal Esto es lo que tengo yo En mi poder Vamos a ponerle esto A local Pin Pin San Agustín Listo Hecho Ahora si abandono la nave Porque no la quiero recargar Ni arreglarla Ni nada Simplemente la voy a reclamar Otra vez Y me evito Todo el coste Opa Creo que acá Un salto muy alto Se pueden romper Las piernas Así que Siempre que vayan a aterrizar En una plataforma Así como lo he hecho yo Del espacio A un lugar Con gravedad Vayan un poco Al ras Del piso Que hay un cadáver No sé por qué Porque se pueden romper Las piernas Vamos al vestíbulo Esas naves Que están afuera Tal vez me podría Agarrarle una Si es que está abierta Y llevármela El problema es que no Puedo repararle Incluso todo eso Pero no podría Por ejemplo Vender cajas Que haga de tradeo Ese tipo de cosas No Porque la nave No me pertenece Para hacer ese tipo de cosas La nave tiene que ser tuya Para todo lo demás La puedes usar Si es que está abierta Si es que está abierta Bienvenido A la nave A la nave La reclamamos Y listo No voy a gastar en balas Nada Y me van a dar Una nave nueva Gratis Y ya está Ahora por último Ya para finalizar el video Vamos a callar A esta señora Un momento End Communication F1 Listo Venimos Por acá Vamos al hospital En este caso Está por aquí Tiene que buscarlo Donde quiera que esté En el hospital La clínica Y le damos a registrarnos Nos va a mandar Proceda a la habitación Número 5 Vamos Acá dice Habitación Del 1 al 4 No Entonces tengo que ir Por acá Acá debería estar La habitación Del 5 Ok Del 5 al 8 No veo Los números Sí, sí los veo Pero si no los vieras Aprendes con la letra T Para ver bien Los números A veces no se ven Vamos a callar A esta señora Otra vez F1 Agarramos comunicación Listo Nos acostamos Con este casco Es probable Que no nos deje A interactuar Con la pantalla Vamos a ver ¿Cómo? Atención médica Tratamiento Marcamos esto Lesión del brazo izquierdo Y listo Nos curó El brazo Nuestra vida Acá sube Al 100 Y la lesión Se nos quitó Y Ya estamos Lo de los misiles Lo tendré que probar El lanzamisiles Ese que tengo En la mochila Lo tendré que probar En otro momento Bueno Lo voy dejando por acá Espero les haya servido Si tienen alguna duda O comentario Que hacer Lo ponen En los comentarios Valga la redundancia Y nos vemos en la siguiente Cuídense Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.